Empezamos por él. Seguramente que quiere contar algo o queréis preguntarle algo. Antes en esta película tenías preocupación con la ecología, te interesaba de algún modo, o eso te lo comento. Bueno, sí, yo siempre he estado preocupado por este tipo de temas, porque siempre me ha interesado. Ideológicamente no estoy metido en ninguna etnia de este tipo, pero desde el punto de vista personal estoy comprometido con la vida, con la naturaleza. Siempre me ha pasado esto. ¿Y qué piensas de las centrales térmicas? Pues, vamos a ver, las centrales térmicas no están mal, porque creo que necesitamos este tipo de energía ahora más que nunca, ¿no? Ya que no hay otra forma de obtenerla. Lo que pienso es que deberían de ser obedientes con el compromiso de Kioto y, bueno, tratar de ser más destructuosos con la naturaleza, con la vida. Bueno, quería presentar también a Juan, el director de CRIMVIS y a Barcia, de Ecologistas en Acción. Bueno, respecto a esta pregunta que has hecho, yo creo que Cenizas del Cielo, o sea, no se trata de ecología, sino de exponer un tema y que cada uno saque su propia conclusión, ¿no? Porque es el debate de nunca acabar respecto a las centrales térmicas, etcétera, etcétera. La historia partió de un lugar imposible. Para mí un lugar imposible es un lugar como este, un espacio maravilloso donde incrustan una central térmica. Pero no solo ocurre en Asturias, ¿eh? Una de las mayores satisfacciones que tuve cuando hubo pequeños pases privados es que había gente que decía, oye, desde que vi la película me detengo en estos lugares. Digo, pasé por Torre la Vega y, hostias, pasaba 50 veces por ahí y no reparaba en ello. O hace poco un amigo que estuvo en Cartagena, lo mismo, ¿no? Pasaba muchas veces y no... Entonces, bueno, yo creo que lo importante de una película es transmitir todo esto, ¿no? Pero más que... Yo repararía más en los personajes, en la relación, en las contradicciones frente al progreso y que tenemos todos. Y a través de estos personajes yo creo que vamos en esa dirección, ¿no? Unos defienden, pero otros no lo defienden. Y lo que plantea la película es hasta dónde podemos llegar con esto, ¿no? De una manera, como visteis, tragicómica o como vosotros habéis interpretado. Gracias. Gracias. Gracias.